... Buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes José, ¿cómo estás? Bueno, volvemos a reencontrar. Yo aquella vez te pregunté por qué hacer cine y a mí me gustaría preguntarte otra vez por qué hacer cine, en serio. Me parece que va a ser más interesante lo que me cuentes que aquella vez porque fue un poco una entrevista atropellada. Sí, sí. Con mi culpa, más bien. No, bueno, yo también, pues la contestación que te di pues era muy compleja y básicamente daba a entender que no tengo ni idea de por qué hago cine entonces yo ahora te voy a contestar, no tengo ni idea de por qué hago. Yo creo que es una necesidad más que algo consciente, ¿no? Yo creo que es algo más necesario que otra cosa. Porque tú estudiaste medias artes, ¿querías ser pintor? Es que tampoco quería ser pintor, me gustaba la pintura. Yo empecé dibujando muy jovencito y era algo que hacía muy bien y nunca me gustó mucho estudiar, bueno, en el colegio, ¿no? En el colegio sí, pues nunca me motivó demasiado y quería aprovechar esa, digamos, virtud que tenía, que era dibujar muy bien, ¿no? Entonces me metí a pintar, ¿no? Era algo que me llamaba, básicamente. ¿De ahí a qué quisiera ser pintor? Pues sí, en principio yo quería ser pintor. Me fascinaban los genios, todo el tema del genio romántico, ¿no? El atormentado, etcétera, ¿no? Y quería ser uno de ellos, ¿no? Un pintor y tal. Yo realmente estaba bastante atormentado, de hecho. Entonces, ya él tenía la mitad del camino hecho. Solo tenía que aprender a pintar y nunca llegué a pintar muy bien ahora. Porque una de las cosas, después de ver dos películas tuyas dirigidas, o sea, yo una de las cosas que siempre pienso, ¿cómo le surgen a Alberto las historias y empieza a trabajar con ellas? ¿Cómo es ese proceso creativo primigenio, el origen? O sea, ¿de dónde vienen? O sea, ¿de dónde te vienen las ideas y cómo las trabajas para llegar a esas películas? Bueno, yo hasta ahora he hecho películas bastante sintomáticas. Entonces, esas ideas son, digamos, deseos que se transforman en imágenes sin sonidos, ¿no? Básicamente. O sea, yo creo que el cine te permite acercarte a lo real mucho más que cualquier tipo de expresión, ¿no? Y cuando me remito a lo real es, me remito a lo inefable, ¿no? Es decir, a lo que no tiene una traducción en el mundo simbólico del lenguaje. Y creo que la esencia del cine es mi psicoanalítica. Entonces, me interesa sacar esas imágenes que se me repiten o esas ideas que surgen de esas imágenes a través de las películas, básicamente. Entonces, bueno, mi proceso es, digamos, que yo soy un lector compulsivo, entonces, la lectura lo que hace es que tú generes muchas imágenes mentales, ¿no? Y confío mucho en mi instinto y más que en racionalizar los procesos, pues, pues, seguir de una forma bastante intuitiva. Esas, esas... Es un proceso muy intuitivo, en realidad, ¿no? Hasta que surgen, pues, los personajes, las localizaciones y... Y la tensión dramática sí la hay, ¿no? Si no, pues, confío mucho en el montaje. Por lo menos hasta ahora he hecho películas que son muy de montaje. Sobre todo, no tanto de rodaje como de montaje. En parte debido a la necesidad de tener pequeños presupuestos, ¿no? Que es algo que te lleva a hacer el rodaje como puedes, ¿no? O sea, más que como quieres. Entonces, lo cual es muy interesante también, ¿no? Muy bonito, porque surgen cosas como la espontaneidad, como la... Bueno, la necesidad de estar arritmetándote constantemente, que, bueno, que son cosas que son muy del cine, yo creo, y que a veces, por lo menos, en procesos industriales se pierden, ¿no? Pero, bueno, también este lado oscuro, que es que, pues, muchas veces haces lo que puedes más que lo que quieres, ¿no? Entonces... Mis procesos están muy marcados también por la precariedad, ¿no? Para mí y para mal. Porque tu primera idea es reencontrarte con Robert... Con Robert y... Y a partir de ahí empezar a crear una historia, o tenías... Porque, a ver, o sea, es que a veces es difícil hacer preguntas después de ver películas. Porque ahí se abren muchos caminos. Digamos que el texto de la película está muy claro, es una película muy sencilla, ¿no? Pero se abren muchos subtextos, ¿no? Hay muchas capas. Y los subtextos o la temática de la propia película es muy sencilla. Es la herrancia, ¿no? Es la herrancia, ¿no? Bueno, es algo que el cine moderno ha explotado hasta los límites. Pero lo quería hacer desde otro punto de vista, ¿no? Un punto de vista más personal y más tal. Entonces, digamos que el texto es muy claro. Volver sobre un personaje 30 años después, ¿no? Un personaje ya desmemoriado, errante, desalmado, ¿no? Que es lo mismo que desanimado, ¿no? Anima alma, bueno, hay un desánimo en los personajes. Y cómo el tiempo ha hecho media en ellos, ¿no? Que es algo muy sencillo y muy cinematográfico. Digamos que ese es el texto, ¿no? De la película. Pero los subtextos que se generan en el montaje son, yo creo, que son mucho más ricos y mucho más abiertos, ¿no? Yo creo que le doy mucho... Estoy siendo muy amable con El Espectador, aunque haya gente que diga, no, es que es una película que es muy difícil porque tira un poco el solipsismo, es muy tuya y tal. Yo creo que es más bien todo lo contrario, que genera una cantidad de subtextos a través de las acciones que hacen que El Espectador entre por alguno de ellos. Yo creo que cualquier... Algunos entrarán por un sitio, otros por otro. Y también yo creo que pone al espectador en la situación de pensar sus propios perjuicios a la hora de ir a ver una película, ¿no? Y es algo que me resulta interesante. Una película extremadamente formalista, tal vez, pero que creo que era necesaria, o sea, para mí era muy necesaria, ¿no? Porque creo que para hacer cine hay que conocer la naturaleza del propio cine, ¿no? Y yo no vengo de la escuela cinematográfica, entonces era algo que necesitaba hacer y creo que... con sus aciertos y con sus errores. Porque el quinto, Evan... Evan... Sí, Evan, sí. De Gaspar Panza, era una película como muy hacia adentro, como muy a explorar un mundo interior, un mundo casi abstracto, había un juego laberíntico con las imágenes y texturas diferentes. Aquí pasa que te has ido como al otro extremo, ¿no? Una película más abierta, con más luz, con más lugares. Sí, sí. Pero también hay ese proceso interior de búsqueda, ¿eh? O sea, ahí se hermanan en eso. Totalmente. La forma es diferente, la textura es diferente, el sonido es muy diferente. Este, como es más naturalista, el de la estrella grande, el otro era como más, digamos, ficcionado. Sí, más atmosférico, ¿no? Sí. Pero la búsqueda interior es tarde. O sea, son personajes, digamos, sin tiempo ni lugar, desplazados, inadaptados. Exacto. Como si el tiempo les hubiera pasado por encima y ahora están como una especie de tiempo los dos personajes. O sea, esa búsqueda interior, ese proceso suyo, o sea, porque cuando tienes la idea de hacer la película, vas a buscar a Robert, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo te explico. Yo creo que... Intento ser coherente con mi día a día, ¿no? Básicamente, es decir, yo... En un momento de plantearme hacer la siguiente película, pues me vi rodeado de automatismos que no entiendo, ¿no? Como puede ser... Bueno, el mundo virtual en general, ¿no? Imágenes que te golpean por todos lados, que intentas... Las imágenes son espacios, ¿no? Pongamos que son espacios. Y tú intentas temporalizarlos, ¿no? A través de un relato, ¿no? De una memoria. Es la forma que tenemos el ser humano de generar identidades, ¿no? A través de las imágenes. Identidades, es decir, lugares a los que podemos acudir y que tienen una identidad, ¿no? Para poder buscar sentido dentro de... Dentro de lo que nos rodea, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando ya esas imágenes se multiplican de una forma tan bestia, esos fantasmas, te rodean por todos lados, son automáticos, no entiendes de dónde vienen ni a dónde van, aparecen y desaparecen, No sé, es muy complicado colocar un antes y un después, una línea temporal, los espacios para generar relatos, ¿no? Y esa falta de relatos es un poco lo que nos caracteriza en la postmodernidad, ¿no? Como la quieras llamar, o ya la post, 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 ¿no? Y es algo que es muy de lo virtual, ¿no? Es algo que te hace, pues, básicamente estar muy perdido. Y yo me encontré ante esta situación. Y cómo intentar mostrar eso a la gente, ¿no? Entonces, cuando surgen los personajes, me interesa mucho que cuando perdemos el sentido, está muy relacionado con la búsqueda de uno mismo siempre, ¿no? Como que... Si quieres perder el yo, la forma más fácil que hay es buscarlo, ¿no? Sí, insistentemente. Lo mismo ocurre con el mundo, ¿no? Cuanto más le busques el sentido al mundo, más perdido vas a estar, ¿no? O sea, la única solución es habitar, ¿no? El cine te permite habitar lugares, ¿no? Y entonces me interesaba jugar con eso y el hijo, pues, un personaje muy desarraigado y que consume drogas, ¿no? Yo creo que las imágenes y las drogas comparten esta doble naturaleza, ¿no? Por un lado te alteran y te permiten salir de ti mismo, pero por otro lado hacen que te anestesies, ¿no? De una forma, digamos, absolutamente radical, que es lo que, digamos, el sistema económico más quiere, ¿no? O sea, es lo que estás... Alimentando el sistema económico, convirtiéndote en mercancía, justamente intentando escapar de él, ¿no? A través de esa búsqueda y todo. Y me interesaba jugar con eso y, claro, qué mejor que una figura de un rockero, ¿no? O sea, es que es... Un rockero que no ha muerto joven. O sea, la gran... Empecemos en Rebelde sin Causa, ¿no? La gran... Que aparte, no sé si la... No sé si la tienes fresca, Rebelde sin Causa. El amigo de James Dean se llama Platón. O sea, como... Hay un juego muy interesante con la imagen en... San Mineo, ¿no? ¿Eh? San Mineo, ¿eh? ¿El actor? Sí. No sé, no... Sí, San Mineo. Se llama Platón. Bueno, era homosexual, tenía un problema, murió también trágicamente. James Dean también, ¿eh? Y tal, bueno. Bueno, la idea es... Es muy interesante la de Platón. Tendríamos que hacer una entrevista solo de Rebelde sin Causa, que es una película que la tengo más que analizada y desmembrada. Pero... La mansión esa, ¿no? Que es la... Que es como el... Bueno, bueno. Con dos velas, ¿no? Bueno, es apasionante la película esa. Bueno, me interesaba... Digamos que toda esta incapacidad de generar relatos es la forma de estar más molesto con el mundo que hay, ¿no? O sea, tenemos un malestar como muy bestia, ¿no? En el mundo virtual por culpa de esto, ¿no? Por no ser capaces de... Bueno, hacerse nos mucho más difícil todavía generar un relato, ¿no? O sea, buscar un sentido. Ya no digo a nivel comunitario, que es algo que se ha perdido hace muchos años, pero... A la forma... De las monadas de hoy, ¿no? De una forma individual. Cada vez es más complicado, porque cada vez es... Es mayor el bombardeo, ¿no? Y está todo más fragmentado cada vez, de una forma exponencial. Ya nuestras identidades se basan en ir a buscar afuera para plantar dentro, pero... Como un turista, ¿no? Cogiendo souvenirs y tal. Y eso lo complica todo mucho. Y claro, me interesa un rockero porque el rock and roll es una forma de revelarte, al menos nació... Luego ya, ¿no? Evidentemente lo fagocitó el sistema y lo utilizó a su beneficio para generar la cultura de masas, que es lo que más le convenía. Pero nació como una forma de revelarse ante esa pérdida de cuerpo, ¿no? Se podría decir. Y... Es que, joder, hay una cosa muy curiosa. La mayoría de la gente no sabe de dónde viene la palabra rock and roll. Rock and roll viene de una expresión marítima. Todos sabemos que la metáfora marítima es la metáfora de las grandes identidades, de los héroes y tal, ¿no? Que significa delante, atrás, izquierda, derecha, ¿no? Que es una forma de agitación. Y surgen, ya sabemos todos, en los campos de algodón y en las iglesias. Con aquellas posiciones, ¿no? Que le llaman el rocking, ¿no? To be rocking. Estar poseído. Dejar que lo de fuera entre en ti para poder sacar el malestar, ¿no? Es el... Exorcizarse, ¿no? Eso por un lado. Y en los campos de algodón también para los esclavos, para decir, bueno, yo tengo cuerpo, yo soy una persona, ¿no? Aunque el blanco me diga que... Digamos, el color blanco, como dice Drey Jarman, es el color del poder, ¿no? Siempre ha sido el color del poder. Malevich lo explica muy bien también en su cuadro. Para decir, no, yo tengo cuerpo, yo existo, soy una persona, ¿no? Mientras recojo canto y... Y canto letras que hablan de cruces de caminos, ¿no? De identidades, ¿no? Del demonio, de... Algo muy de guete, ¿no? Algo muy de fáustico, muy de... Generar acciones para... Para poder ser alguien, ¿no? Siendo nadie, nada más, ¿no? Que es fantástico. Entonces, el rock and roll, el hijo, bueno, pues... El rock and roll lo he estudiado bastante. Es algo que creo que nunca va a morir porque siempre va a surgir de alguna forma, ¿no? Justamente por eso, porque el malestar es infinito y nunca va a terminar. Sobre todo en una sociedad, digamos, en la que todo es mercancía, pues... Mucho más, ¿no? Todos están lentas, todos... Evidentemente, uno mismo es la mercancía de lujo, ¿no? Uno tiene que escapar de eso, ¿no? Uno, al errar, al haber perdido las raíces, ¿no? Y al estar desalmado, desanimado, no deja de errar y es la mercancía de lujo. El sistema está encantado, ¿no? El sistema, ese gran monstruo... Que no existe, evidentemente, pero bueno, que... Se forma solo destruyéndose constantemente, ¿no? Es algo... O sea, el mundo en sí es... Bueno, no vamos a entrar en esos derroteros. Pero así el rock and roll, ¿no? Una persona, un rockero que no ha muerto joven, ¿no? Y que se encuentra, pues, con su... Con su... Con su yo 30 años después, ¿no? Y dice, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, he vivido rápido, he vivido fuerte... Pero ahora me encuentro con... Con que no sé quién soy, ¿no? Básicamente... Vaga, vaga por el mundo, ¿no? Sí, es un... Un espectáculo... Un espectáculo... Un espectáculo, ¿no? O sea, digamos que... Un zombi, sí, un zombi... Un zombi, bueno, una vez que entre zombi, vampiro y... Sí. Y esquizoprénico, ¿no? También que se vampiriza a sí mismo constantemente, ¿no? O sea, diga... Una huida sin... Una huida sin fin y sin retención. Exacto. Sí. Porque es imposible... O sea, la imposibilidad de volver a casa, ¿no? Que está reflejado en eso. Porque él no vuelve, o sea, él se queda ahí... Sí, está ahí. Y es muy interesante porque los no muertos, joder, que es algo que nació de tres lugares tan diferentes como la novela de Mariselle y Frankenstein, la novela de Bram Stoker, Drácula y de Lewis Stevenson, Jekyll and Hyde, que son un poco los tres grandes pilares de los no muertos, ¿no? De los muertos en vida. Algo que está muy relacionado con el romanticismo también, ¿no? O sea, aquel calderón que decía que la vida era sueño y los sueños sueños son... Segismundo. Segismundo. Bueno, incluso Hamlet, ¿no? O sea, llega... Hay un fantasma que es el de su padre, que es el que... No muerto, ¿no? Que se niega a morir y tal. Bueno, en fin... Digamos que es una peli de no muertos en ese sentido, ¿no? El no muerto se caracteriza por no tener alma, básicamente, ¿no? Y no saber morir, no querer morir, ¿no? O sea, haber perdido la muerte. Nuestra sociedad se caracteriza mucho por eso, ¿no? Por ser eternos... Somos todos eternos adolescentes, ¿no? O sea, sin... Sin... Con un miedo a la muerte terrible y que por eso corremos con ropas reflectantes para que la muerte no nos alcance, ¿no? El running es algo que está muy ahí, ¿no? Para poner un ejemplo, vamos. Pero bueno... Quiero decir que todo esto está como muy conectado y con un personaje como Robert, ¿no? Que es... Tal, digamos que la película la empieza... Tú párame cuando quieras, ¿eh? Sí, sí, no, no. Digamos que la película empieza con un videoclip de... De 1984, ¿no? Del grupo punk que tenía... Que tenía Robert, ¿no? Que ya... En aquella época pues era... Su gran lemar era el no future, ¿no? No hay futuro, ¿no? ¿Qué significa no hay futuro? Pues que hemos perdido el relato, ¿no? O sea, el progreso ha dejado de existir, ¿no? Mientras la historia existía, había un progreso, Había un principio, había una finalidad, un fin al que acudir, ¿no? Cuando el tiempo se lupea, todo se vuelve circular. Lo único que se puede hacer es volver al pasado, ¿no? Acabamos... El tiempo está lupeado, desquiciado y lupeado. Entonces el punk se repela contra esto, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente es fagocitado por el sistema Y es utilizado otra vez como alimento para... O como combustible para todavía reforzarse más. Sin ser una película especialmente política, es muy política. Absolutamente, las películas... Es muy política, evidentemente. Las películas políticas son las que trabajan con la forma. No tiene la forma en el marco, digamos, De la película política convencional. Estabas hacia otro mundo, pero no paras de hablar de, por ejemplo, Todo el proceso. La gente, esas personas mayores en el balneario y tal. Es muy inquietante. Parece una película de terror. Sí, sí. Es tu película y me parece una película de terror. Aparte, bueno, que cuando sonan estas personas Hay puesto un tema de Ligeti que le compuso a sus padres Que murieron en Auschwitz, que es el Requiem de Ligeti, ¿no? Que es muy interesante ver con el juego... Esas imágenes con... No, pero en realidad es muy tierna esa imagen, ¿no? Yo creo que hay una ternura ahí. ¿Pero de qué estamos hablando? Que se nos ha ido la olla. No, del comienzo de la peli, que empiezas con el videoclip de ellos... No, pero... Ah, es una película política, evidentemente. Es una película muy política. O sea, las películas que trabajan con la forma Son mucho más políticas normalmente Que las que trabajan con politicadas, ¿no? Una cosa es una politicada Ocurre en el acto contemporáneo también Las politicadas, pues, bueno... Sí, un montón de papeleo y tal Y no sé dónde me gustó, ¿no? Pero las obras políticas son cargadas... O sea, yo creo que cualquier cosa que hagas Está cargada de política, ¿no? Sobre todo si no lo evidencias. Por ejemplo, el proceso de localizaciones Porque los lugares... ¿Dónde son esos lugares? ¿Tú cuando vas a esos lugares ¿Y estás imaginando dónde colocarás la cámara? ¿La distancia que habrá? ¿Qué plano habrá? No, no, no... No tuvimos la suerte de tener una buena preproducción para nada Porque esos lugares, tú ya los conoces Sí, bueno, algunos los localicé de nuevo Sobre todo los de la Ría de Vigo Yo no los conocía Pero que sabía que quería trabajar Sabía que había sitios como... Que evidenciaban mucho la desindustrialización Que era lo que yo quería mostrar Bueno, del Quinte van La vella es parte de usted Que era naturaleza, casi todo Es urbana, total Sí Hombre, si quieres hablar del hombre de acción El hombre grande Tiene el lugar de la antropología Digamos que es la urbanidad No es... Sí, donde se ve más el desplazamiento Los que no pertenecen a... Hombre, digamos que en las urbanitas En las ciudades es donde nace el sujeto público El que no... El que está vaciado de... El hombre sin contenido, ¿no? Que decía Agamben O el hombre sin atributos Que diría Music, ¿no? O aquel hombre de la multitud Del que habla Poe, ¿no? Evidentemente es mi urbanita A ver, yo lo que elegí Son localizaciones muy concretas Como es una estación de autobuses Que es un lugar por excelencia En el cual simplemente esperas O a que llegue alguien o a salir de allí Y hay una especie de angustia, ¿no? Que se respira por todos lados Los franceses hablan de... Anguas de gaf, ¿no? Angustia... Angustia de la estación Y hablaban de eso porque antes no había... No era la era de la comunicación Estamos hablando del siglo XVIII Y cuando alguien se iba No sabía si iba a volver vivo o muerto Sobre todo cuando llegabas No sabía si tus padres están vivos Si tu mujer estaba viva Si tu novio estaba viva Un lugar más inquietante, ¿no? Si, había una angustia especial, ¿no? Pero esa angustia se mantiene ¿Por qué? Porque la espera genera tedio Y el tedio es lo más terrorífico que hay Porque nos han enseñado Que no nos podemos aburrir para nada O sea, ante todo hay que agitarse Ante todo hay que agitarse Hay que alterarse Hay que consumir imágenes Es drogas, lo que haga falta Hay que alterarse No se puede aburrir uno Que es una forma de avivar el consumo Básicamente, ¿no? Por parte del capitalismo ¿Cómo trabajas la luz, por ejemplo, en la película? Con Mauro Aerte, que ya estuvo en la anterior película Vuelves a trabajar con él ¿Qué te aporta Mauro? Bueno, uno, lo primero que es amigo Lo segundo que es un fotógrafo excepcional Y lo tercero que es que no sé Que estoy muy cómodo con él Y bueno, y estos bajos presupuestos Que manejo, pues Una persona de su profesionalidad O sea, el único loco que se atreve a curar conmigo Y que es muy bueno, joder Porque, coño, que Mauro, todo el mundo lo conoce Que es un tipo obsesivo Y con un ojo muy especial Y no sé Porque, ¿qué tipo de luz estás buscando? La luz naturalista, pero a la vez ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de luz? Hombre, básicamente Al no haber presupuesto para rodar interiores Como suele pasar Más que los que grabé yo con mi cámara Con Nacho, que esos están grabados por mí Y tal, son con una iluminación romántica Pues hay cuadros románticos Yo no toqué nada El arte ya estaba hecho Esa es la casa de Nacho Digamos que es una iluminación muy oscurita Y luego está talonado bastante al límite hacia abajo O sea, me interesaba Por un lado Y luego hay quemados blancos Muy bestias Y esto lo hicimos en pospo En NUMAX O sea, me interesaba Que la película en sí es bastante excesiva Utiliza la música de forma excesiva El montaje es muy excesivo Pero también los personajes son excesivos Son consumidores excesivos Todo es mi excesivo en la peli Y cómo el exceso lleva a la catástrofe A nivel de imagen y de luz Es mi excesiva también O muy alta o muy escasa No todo el rato Pero bueno, hay esos juegos Hay esos juegos que intentan ser coherente De lo que te decía Figura y fondo O contenido y forma ¿Rober ha visto la peli? Sí Bueno, se ve cascado De hecho hay un plano Que va como sentado en el coche Y hay un plano fijo Sí, sí Las lagunas del tiempo Es la presentación de Robert Las lagunas del tiempo Lagunotes Sí, no Bueno, Robert es un tipo con mucha presencia Entonces llena mucho la pantalla Y a mí me hubiera sido muy sencillo Coger a un tipo más famoso Que conozca Jugar con un signo Que ya Implica un signo en sí O sea, que es lo que ocurre Con la gente que es conocida La gente popular O sea, ya es Un signo en sí Con lo que hace Tarantino Por ejemplo Recopilando actores ya conocidos Y reubicándolos en el presente Me hubiera sido muy fácil Convencer a A un cantante de la movida O lo que sea Pero no me interesaba No me interesaba eso Me interesaba Pues Poner a alguien desconocido Alguien que no Que no fuera conocido Por el gran público Por el público Y Claro, cuando hacía a Robert Dije Este tío Tiene que actuar para mí Me encanta Y tal Y Y bueno Lo coloque de una forma Muy rígida en los lugares Muy Muy de marioneta Los utilicé bastante Como monigotes Y tal ¿Ustedes cuándo? Sí, bueno Lo tuve que cansar Lo tuve que cansar mucho Hasta el punto De casi cabrearlo Pero la forma de que saliera De una forma Muy desanimada Yo creo que Desalmada Ánima Alma Muy desanimada Y creo que se consigue Así Con un pelín de crueldad Pero bueno El dirigir Es manipulación Y Creo que hay un pelín de crueldad En mi tratamiento con ellos Pero con mucho cariño Y siempre Si te fijas La cámara nunca está más No está por encima de ellos Yo estoy con ellos siempre Los acompaño en el viaje El más perdido de todos soy yo ¿No? El más no muerto Claro Lo intenté evidenciar Con el plano En el cual Me saco del medio ¿No sé de qué director Decía que uno Que hacía películas Para reengancharse Para reengancharse Y no reengancharse a la vida Que me parecía Que el arte Era el único medio Que para él Era la clave Para seguir respirando Porque lo demás Le aburría Sobre nada Sí, hombre Yo soy bastante No soy un sociopata Pero Me he pasado Todo el día Con mis libritos ¿No? Y en plan ¿Qué haces? Tío, que Dejarte ya De adorar a la muerte ¿No? No seas tan necrófilo Y tal Sal a la puta vida A mí el cine Lo que me permite Es volver a la vida ¿No? Sí Y reconciliarme con ella Evidentemente Claro Hacer que Dejar las cosas correr ¿No? Que sería La definición de vivir ¿No? Yo me viene una reflexión Viendo tus dos películas Es como despojar La carne Y abrazar el espíritu O lo que hay más allá Joder ¿Puede ser? Si a ti te lo parece Yo estoy encantado Es muy bonito Lo que dice Es como Que te olvides Del personaje Y abrazar el alma ¿No? Te queda el alma Porque por ejemplo En Gaspar Hauser Ocurría lo mismo Y aquí vuelve a ocurrir A ver Yo creo que los personajes Son muy desalmados Pero guardan almas Demuestran que Por muy desalmado que estés Llevas vida dentro Hay vida Y sobre todo sinceridad Yo creo que es fácil Empatizar con Robert Yo creo que hay Creo que es una persona Muy tierna Y que se muestra Tal y como es Y que Creo que sí lo consigue la peli Que hay Hay ternura en la mirada Que yo le Que Yo lo miro con ternura Y no con mala leche Ni muchísimo menos Ni con Ni con una mirada sensacionalista Que me hubiera sido muy fácil Pues no sé Poner venas picadas Yo que sí Imagínate O sea no digo que él se pique Pero si lo hiciera Pues Sería muy fácil Buscar un junkie Que se pique las venas Y mostrarlo Y hacer una peli Como muy digamos Abyecta Y no tiene Yo creo que no hay Abyección por ningún sitio Más allá de A lo mejor Alguna insinuación Cuando se escucha Una defecación Un orín Y tal Pero bueno Son como cosas que al fin y al cabo Son muy humanas Tampoco No sé Creo que Como la peli Sufre una Falta de alma Flagrante Porque está muy manipulada La recupera por otros lados Y se hace cercana por eso Creo La primera vez que se ve la película Fue en Rotterdam Sí Sí ¿Cómo fue el viaje a Rotterdam? ¿Cómo fue el feedback con el público? ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Te dijeron algo que te sorprendió gratamente Para bien y para mal? ¿En la película? Sí No me acuerdo mucho No me acuerdo mucho Pero sí Siempre hay feedback del público Hay feedback positivos Feedback negativos Y tal Pero en Rotterdam no suelo encuestar mis cosas bastante Como el festival Al menos las que he hecho hasta ahora Son pelis de Rotterdam Que son uno de los festivales más arriesgados Y que apuestan por cosas Digamos Diferentes Y Bueno Mis películas le gustan a X personas No son muchas Pero a las que les gusta Les gusta mucho Y es un lugar que me siento muy cómodo Rotterdam es No sé Tengo muchas amiguetes ¿La idea que tenías de la película Una vez terminada ¿Se parece mucho a esa idea imaginaria? ¿O ha cambiado mucho? ¿Eso te ha llevado hacia Hacia algo? Bueno ya ni me acuerdo Lo primero que O sea ¿Te estás contento con la película que has hecho? Sí O sea no me lo flipo Pero sí Sí, sí Estoy contento ¿Puede por ejemplo en...? Creo que muestra lo que quiero mostrar Creo que en cierto sentido Lo he conseguido Que están ahí Esas ideas de no muerto De mercancía De no lugar De falta de relato Y muchos subtextos Que se manifiestan de otra forma más sutil Y yo creo que está ahí todo eso Y que llega a la gente O sea creo que sí Que estoy bastante contento Digamos que Esta película la pensé Para hacerlo con una mujer protagonista Una mujer que estaba ausente Sí Porque quería hablar de ese deseo romántico Que tiene tanto que ver con Con el consumo Y con Pero luego pensé que para hablar de estas cosas Necesitaba sujetos masculinos disfuncionales Que creía que eran Los más adecuados Para hablar Para tocar estos temas Y que la mujer estuviera ausente siempre O sea que Pero sin embargo Sin embargo No Más allá de ellas De ellas que están en el agua Al principio Estas ninfas mayores Pero sin embargo La peli es muy maternal Si te fijas ¿Por qué? Porque al no Cuando Y esta es una reflexión Muy psicoanalítica Cuando lo paterno Digamos el relato No existe Todas las cosas Hay una canción Incluso que sale por el medio Mami, mami Te mantienes en tu infantilismo Y todo es mamá Para ti Mamá, mamá Una persona infantil Siempre busca a su madre A la protección Porque tienen miedo Porque no comprenden Mami, mami, mami O sea Hay un edipo bastante gordo En estos personajes Por eso creo que es muy maternal La peli Y mi mirada también Creo que es muy maternal Con mi propio edipo Evidentemente Yo siempre termino las entrevistas Preguntando lo mismo Es que película Cambia tu mirada como espectador Cuando eras adolescente Y tal Pero No sé si te la hice Pero a mí en tu caso Me interesa mucho tu referente Sé que habrá muchos referentes literarios ¿Pero cineastas hay? ¿Algún cineasta que diga Si es que me flipa mogollón? Sí, joder Y lo veo mucho Porque me interioriza mucho Lo que hace Y después Lo tengo presente De una manera inconsciente En mis películas A ver Yo siempre digo Que Buñuel Fulgen me hizo Querer el cine Amar el cine Pero también artistas Como Fernan Lager Como Jean Cocteau Esos artistas modernos Que estaban entre el cine Y el arte Fueron un poco Mis primeros contactos Con el cine Que primero me hizo Las máquinas de Lager Esos movimientos Las tuercas Esos Bueno Los vídeos De De los Minimal De los De los De la gente De la NAR Y tal Y luego ya Pues hostia Pues El cine ruso De los 70 Para mí Es Es la mejor escuela Que ha habido La modernidad Todo Es el cine clásico Es que son Tantas referencias Que El experimental Hay cosas del experimental Jarman No sé El cine punk El Fassbinder Yo que sé Es que hay tantas cosas Joder Y yo creo que Esos referencias Están de alguna forma No explícita Incluso Las películas De serie B Y serie Z Que hay guiños Son guiños Bastante gordos En los años 70 La gran cuna del cine La gran cuna del cine El gran renacimiento del cine La libertad de los años 70 Lo último Lo último Carpenter Yo que sé Este tipo de gente Joder Son admirables Y también son gente Que a partir de un cine Digamos Comercial Mainstream Han hecho una Que es hacia lo que Es lo que más me interesa Es que incluso Spielberg Hay algunas películas de Spielberg Otras pues no Ya son Incluso Bueno Toda la tropilla Esta Que eran unos fenómenos Pero luego también El documentarismo De las mails Yo que sé Cosas tan diferentes El New American Cinema Pues yo que sé Cassavetes Yo que sé Es que hay tantas cosas Y luego los ingleses Yo que sé Lo sé David Lean David Lean Madre mía Qué animal Kubrick Ya tirando por fuera Y luego cosas tan pequeñas Como no sé Como El Cebo De Vladislav Batya Que es una película A la que vuelvo El labrón de bicicletas El cine negro A mí me fascina En general Son películas muy previsibles A lo mejor Pero me fascina Hay algo que me fascina En el cine negro Por ejemplo Es que no sé De diferentes Luego yo Siempre digo Que yo soy más lector Que cinéfilo Y yo vengo a decir Pues mira De la filosofía Y de la literatura Todo surge ahí Las imágenes mentales Surgen mucho más De lo que leo Que hay una fiesta aquí ¿O qué? Totalmente Pero da igual Es para mi padre ¿Estáis de fiesta? ¿Va a haber fiesta? ¿Aquí no? Estamos de fiesta No, aquí no Ah, vale Están haciendo una entrevista O algo Y estamos aquí tirando las fotos Sí No, pero no pasa nada Que ya terminamos Bueno, pues nada Es un placer hablar con ti Igualmente Y yo siempre digo Hasta la próxima tele Espero que sea pronto José Espero que sea pronto Toquemos madera ¿Dónde hay, tíos?